Gabriel, buenas noches para usted y para todos los televidentes que una vez más están conectados con nuestro espacio informativo del canal comunitario TV San Jorge. Una vez más los estoy saludando, especialmente en esta oportunidad para contarle a todos los padres de familia de aquellos niños que son beneficiarios del programa de alimentación escolar, que la Gobernación del Norte de Santander anunció que estos alimentos llegan para hacer ración y preparados en sus hogares. Así que a partir de la semana entrante, en ciertos días que están estipulados, se hará la entrega de estos productos para que todos los padres de familia estén pendientes de qué día, en qué horario y de cada institución educativa para que puedan ir a reclamar este anuncio que hace la Gobernación del Norte de Santander con el programa de alimentación escolar. Se pone en marcha el plan de alimentación escolar bajo la modalidad de ración para preparar en casa. Así lo anunció la Gobernación del Norte de Santander, quien organizó para los días 15 y 16 de abril la entrega de los alimentos. Para el día miércoles 15, de 8 a 11 de la mañana, se determinó para los estudiantes del Colegio Agustina Ferro. También de 8 a 12 del mediodía, el Colegio Nacional José Eusebio Caro. En la jornada de la tarde, de 1 a 6 pm, el Instituto Técnico Lucio Pavón Núñez, al igual que para los estudiantes del Colegio Francisco Fernández de Contreras. Para el día jueves 16 de abril, en horas de la mañana, de 8 a 12, el Colegio La Salle. De 1 a 6 de la tarde, el Instituto Técnico Alfonso López. De 8 a 10 de la mañana, el Colegio Normal Superior. Y de 11 de la mañana a 2 de la tarde, el turno es para el Colegio La Presentación. Los padres de familia deben tener en cuenta las medidas preventivas, como el uso de tapabocas y guantes sin excepción, tener distancia entre las demás personas. El acudiente debe portar su cédula y el documento de identidad original del menor. Deberán llegar a la hora indicada en el horario del curso, el cual será informado por parte del plantel educativo. Además de esto, no podrán acudir con menores de edad ni adultos mayores de 70 años. Bueno, Gabriel, esta era la información que tenía a esta hora de la noche, desde casa, haciendo caso a todo lo que ha determinado el Gobierno Nacional, Departamental y Local. Es alarmante, vuelvo y repito, esta cifra que tenemos de casos positivos en el país. En el territorio nacional ya tenemos 2.054 casos, una cifra realmente preocupante y por la cual debemos tomar conciencia, responsabilidad, respeto a lo decretado para que al final podamos decir, superamos esta crisis mundial, superamos esta difícil situación. Sé que en estos momentos es algo complicado para muchas familias, pero juntos, unidos, podemos hacerlo. Es importante tener esa responsabilidad y esa conciencia ante la gravedad de esta crisis mundial que estamos viviendo. Una cifra en realidad preocupante y por eso debemos tener en cuenta todas aquellas medidas preventivas que se han acatado en el territorio nacional para que podamos superar esta problemática. Bueno, Gabriel, le deseo una feliz noche, feliz jueves santo, feliz viernes santo, al igual que todos ustedes nuestros televidentes. Feliz noche para todos.